En el episodio anterior pudimos conocer un poco más sobre las personas que habitan en San Carlos de Río Negro y San Felipe, el otro lado de la frontera. Este episodio es presentado por David and Joseph, nuestro proveedor de equipos audiovisuales. Jumbo K, hazte dueño del camino. Guadernos Caribe, siempre te acompaña. Toyo Motor, su concesionario Toyota de confianza. Amanece en Río Negro, un paisaje realmente muy bonito, un techo muy bajo y todo nublado. Anoche los muchachos estuvieron hasta tarde tomándose unas cervecitas y liberando un poco todas las emociones del viaje, así que bueno, ahorita hay que esperar que nos vengan a buscar, ruedan las apuestas a ver cuántos días tenemos que esperar, porque bueno, esto tampoco es así que nada, que los aviones y la Fuerza Armada están esperando por nosotros a ver cuándo pueden venir a buscarlo, así que puede ser uno, dos, tres días, vamos a ver. Bueno, aquí seguimos en San Carlos de Río Negro, esperando a ver cuándo nos viene a buscar el avión. Se abren las apuestas. Cuánto dice, Mariano? No tengo ni idea, Mariano, que llegaba en la mañana, pero por los momentos no tenemos ninguna información. Yo creo que por lo menos dos días nos vamos a quedar aquí. Esperanza. Mínimo, mínimo. Pero bueno, estamos aquí disfrutando la brisa del río, bañando, hay una bodeguita, así que nada, tomarla con calma, jugar algún juego de mesa, ajedrez, dominó, barajas, ya veremos qué hacemos. Muchos ahorita dependemos de la buena pro de ellos para poder seguir durmiendo aquí, comiendo, teniendo provisiones, mientras estemos aquí estamos seguros. Entonces, pues todavía ni siquiera paciencia necesitamos porque la expedición era hasta mañana. Entonces la paciencia empieza, pasa mañana. En todo caso, pero mientras tanto estamos dentro de los días de expedición que se había planificado. Y tomamos la decisión, cuando hablamos en el casiquiare, de que íbamos a seguir hasta acá porque teníamos la garantía de que antes íbamos a sacar en el campo. El problema ha sido el mal fin. Y ahorita revisamos con Diego y con Harry las previsiones del tiempo y hay mal tiempo todo en el futuro. Entonces, y eso es lo que nos dice el ministro. El vuelo no puede despegar hasta que sepamos que ahí hay buen tiempo. Mientras esperamos que nos vengan a buscar, varios de los integrantes de la expedición que pertenecen al grupo AKE aprovechan para hacer actividades educativas con varios niños de la comunidad. río verde tiene una tarea muy especial que es grabar, ilustrar y dar a conocer la naturaleza. Entonces río verde usa la información que producimos los científicos. Adara, Carlos, mi persona, somos biólogos y trabajamos generando esa información. Y río verde la pone en revistas, en películas, en documentales y en este libro que les estamos dando que es para colorear, para aprender, para dibujar sobre animales y plantas. Y algo importante que hace río verde es que son las plantas y los animales de Venezuela. Porque a ti te gusta el lobo, pero en Venezuela hay lobos. No. Aquí tenemos uno que es mejor, que es el jaguar. Entonces, esto les va a permitir apretar, dibujar, colorear. Bienvenidos a río verde. Grana Siquiaria 2023. Bueno, vale, aquí estoy con el Capitán Lucho, que aparte de ser excelente guía y tener toda la operación turística aquí en Alto Orinoco, Castillares, Río Negro, también hace churubatas. Y las hace con... Chiquichiqui. Chiquichiqui. Mira de dónde la llevamos. La de Río Negro. Esta va para Cruz Camuri Grande. Estamos haciendo un trabajo bien bonito allá. Bueno, ya saben los socios de Camuri Grande. Mira de dónde vas. Mira de dónde viene la fibra de los torditos. Llegó el momento más triste de todo. No, 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 no. Alegre. Bueno, alegre para la tripulación que se van a librar de todos estos... No, no, tampoco. Ese día odiéndose. Si no fue el sequío de la naturaleza. Johnson se va triste porque Junior le pasó una vainita por detrás. ¿Cómo? Y el palo. Y el palo. Y el palo. Y el palo. Que le vinieron a hacer enata. Hola. Saludos a todos. ¿Qué paso? ¿Qué pasó? Ha sido un placer realmente. Cuentan con un amigo ahí en Caracas. Estamos a servirles. El amigo Rebo llegó bautizado como Caracurda. ¿Qué creen ustedes? Que llévalo para la playa, para que se quede en la desaña Para que se quede en la desaña ¡Ay! ¡Aquí es el pan yanquis! ¡Tomaron a hecho por el pedo! ¿Qué pasó yo? Buen placer, Nicolás. Cuenta con un amigo Después de varios días de espera el avión que nos viene a buscar por fin llegó Bueno, ya después de 25 días en el Amazonas ya llegó nuestra nave salvadora del ejército venezolano Gracias a Proyectos Italia WWF OMACHA el MINEC por haber conseguido que que toda esta investigación se dé De esta manera la Expedición Caciquiare 2023 llega a su fin con la satisfacción de la labor cumplida Ahora resta analizar la información recolectada y prepararnos para la próxima travesía Porque conocer es proteger seguimos explorando maravillas con Río Verde Este episodio Este episodio fue presentado por nuestro proveedor de equipos audiovisuales Jumbo K hazte dueño del camino Guadernos Caribe siempre te acompaña Toyo Motor su concesionario Toyota de confianza y 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